Hora 25, con Pablo Tallón, Cadena Ser, 100 años de radio. Tres semanas después de conocer el acuerdo para investir a Salvador Illa, seguimos sin saber exactamente cómo interpretar el documento y por lo que parece los partidos que lo firmaron tampoco lo tienen claro. Ni es un concierto económico, ni es una reforma al uso del sistema de financiación. Y es que a pesar de que Esquerra lleva días y días presumiendo de haber conseguido eso, un concierto económico solidario para Cataluña, no ha sido hasta hoy que un dirigente del gobierno o del Partido Socialista se ha atrevido a desmentir a los republicanos o por lo menos a matizarlos. Y esto, como era previsible, ha enervado a los de Rubira. Si no es compleixen aquests acords, doncs Esquerra Republicana haurà de retirar qualsevol possible suport al PSOE. Y aunque Esquerra ha amenazado esta misma tarde con hacer caer al gobierno de Sánchez, lo más probable es que la sangre no llegue al río, por lo menos a medio plazo, pero el episodio es una muestra más de que implementar este acuerdo va a ser muy y muy complicado. Porque es evidente que satisfacer al mismo tiempo a Esquerra y a los varones territoriales del PSOE no va a ser tarea fácil, y no hablemos ya de convencer también a socios como Cumprumis, como Junts, o de conseguir el aval de las comunidades gobernadas por el PP. Ahora bien, para contentar o no a quien sea, para calmar o no los ánimos de quien corresponda, y para rebatir o no mejor las críticas, no basta con pedir actos de fe, no basta con repetir que el acuerdo es bueno para todo el país, que respeta la solidaridad, que no perjudica ningún territorio o que permite avanzar hacia una España federal. Porque esto sí que lo hemos escuchado desde el primer día. Pero la pregunta sigue siendo, y esto exactamente, ¿cómo se consigue? ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Qué pone la letra pequeña? Y mientras no se den explicaciones, las críticas seguirán, los que se oponen a todo continuarán alimentando el miedo y episodios como los de hoy volverán a repetirse. Diez y dos minutos, nueve y dos en Canarias, hoy en la mesa de análisis de hora 25. Miquel Nugue, buena nit. ¿Qué tal? Muy buena nit. Lucía Méndez, buenas noches. Hola, buenas noches. Alan Barroso, ¿cómo estás? Muy buena noche, muy bien. Enseguida vamos con todo el análisis de todo lo que ha ocurrido, pero ya saben que a partir de las 11 vamos a abrir el diario de verano. Queremos escuchar su mejor recuerdo de cualquier verano, ya sea haciendo una actividad, yendo a un lugar, conociendo una persona, con una canción, con un concierto, un olor, lo que ustedes quieran. 900, 100, 800, tomamos ya nota. 900, 100, 800, pueden ir llamando y después les escuchamos. Pequeña pausa y vamos con el análisis. 16 minutos, 9 y 6 en Canarias. Seguimos con Miquel Nugue, Lucía Méndez, Alan Barroso. Lo decíamos antes, Esquerra amenaza con hacer caer al gobierno después de que la ministra de Hacienda haya descartado un concierto económico para Cataluña. Ni es un concierto económico, ni es una reforma al uso del sistema de financiación. Ni es un concierto económico, ni es una reforma al uso del sistema de financiación. Pues bien, estas palabras de la vicepresidenta María Jesús Montero han provocado un incendio político que el gobierno ahora intenta pagar. Así que vamos a hacer la cronología de esta jornada de declaraciones, contradeclaraciones, para entender exactamente en qué punto estamos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. David, Junquera, Xavía Balló, Jordi Fábrega. David, vamos a empezar por el capítulo 1 de esta cronología. Rueda de prensa de la ministra Montero. Ha sido larga, la financiación ha ocupado buena parte del tiempo y hay que decir que seguimos sin resolver muchas de las dudas. La vicepresidenta sí defiende que se trata de un buen acuerdo para España y muy bueno para Andalucía, ha llegado a decir, que es desde donde comparecía. Y también asegura que mejora el autogobierno catalán, pero sin ir en detrimento de la solidaridad entre comunidades. Ahora bien, David, lo que ha anervado a Esquerra no es esto, sino que la ministra ya ha negado que lo acordado sea un concierto económico o una reforma al uso del sistema de financiación. Ya sabía la vicepresidenta lo que le iban a preguntar los periodistas y también sabía lo que ella les iba a decir. Así que esto es lo primero que quiero expresar y dejar claro. Montero entiende que Esquerra le decupo o de lo que mejor le venga. Cada uno nomina y designa los acuerdos de la manera que cree conveniente. Pero claro, si Esquerra puede, el gobierno también. Este acuerdo que se ha firmado lo podemos denominar de todas las formas que cada uno quiera, pero ni es un concierto económico, que la única experiencia de nuestro país es el concierto vasco y navarro, ni es una reforma al uso del modelo de financiación. No ha sido posible sacar a la vicepresidenta Montero de ese argumento. Ni es un concierto económico, que la única experiencia de nuestro país es el concierto vasco y navarro, ni es una reforma al uso del modelo de financiación. No ha dado ni un solo detalle más, pero ha insistido en varias cosas. Da más autogobierno. Siempre los modelos han sido de mayor autonomía fiscal que los anteriores. Es solidario. Se contempla la solidaridad como el eje y como el núcleo del acuerdo. Y según ella, una buena noticia para todos los territorios. Lo que el gobierno impulse va a ser bueno para el conjunto del Estado español. Dice Montero que la financiación singular catalana no va a suponer un agravio para nadie. Y cualquiera que diga otra cosa, miento. La ministra de Hacienda ha criticado que las autonomías del PP se quejen, pero no pongan ninguna propuesta concreta en el tema de la financiación sobre la mesa. Pues poco después de estas palabras, el capítulo 2. Resulta que Esquerra se enerva. Insisten que lo acordado sí es un concierto económico, a pesar de que es verdad que esta expresión no aparece explícitamente en el documento, y amenaza a Pedro Sánchez con hacer caer su gobierno si no cumple lo pactado. Y todo esto Xavi avalló mientras Junts lo aprovecha para desgastar a republicanos y socialistas. Los republicanos han salido con una respuesta contundente, amenazando con dejar sin apoyos a Sánchez si no tiene intención de cumplir con la literalidad de lo pactado hace unas semanas. Un acuerdo que, a su parecer, sí supone un concierto económico porque recoge que será la Generalitat quien acabará recaudando todos los impuestos. En Esquerra atribuían las palabras de Montero a un intento de calmar los ánimos de otras comunidades y que acabarán cumpliendo porque, en caso contrario, Sánchez perdería su apoyo para lo que queda de legislatura. Raquel Sánchez es la portavoz. Si no le quiere llamar concierto económico le puede llamar de otra forma. Pero hablamos de un acuerdo que se tiene que cumplir. El PSOE es plenamente consciente que necesita Esquerra si quiere negociar los presupuestos del Estado y, obviamente, si no cumple su palabra, no daremos apoyo a ninguna otra iniciativa de los socialistas. Esquerra no pretende hacer una guerra con la definición del pacto, pero no quiere que se siembren dudas sobre lo arrancado en la negociación, en buena parte por la presión que Junts ha empezado a hacer desde el primer momento sugiriendo que Esquerra ha mentido para justificar su pacto con ella. Esquerra ha mentido y los socialistas han callado. Esquerra no tiene ninguna credibilidad cuando amenacen retirar su apoyo. El líder de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, considera que Esquerra no tiene credibilidad para amenazar con la estabilidad del gobierno. Y tras el enfado de Esquerra, capítulo 3, Jordi Fàbrega, fuentes del Ministerio de Hacienda aclaran que la vicepresidenta asume como propio el acuerdo entre el PSC y Esquerra. La discrepancia, lo que vienen a decir, es por un tema nominal, por cómo llamamos a esta financiación catalana. Hemos escuchado a la ministra diciendo que cada uno lo llame como quiera. Y eso es lo que dicen desde Hacienda, que estamos ante el debate sobre un nombre. Es verdad que, con cierto, es una palabra que no aparece en el documento firmado por PSC y Esquerra. Y a eso se agarran desde el gobierno para decir que ellos avalan íntegramente de la A a la Z el contenido de ese pacto y que cada cual lo llame como quiera. Recuerdan, fuentes de Hacienda, que lo firmado es un salto cualitativo importante para la financiación de Cataluña, un cambio de paradigma. Es un acuerdo muy ambicioso, dicen, y se va a cumplir lo que dice el texto. Es decir, que Cataluña tendrá una financiación singular con más bilateralidad y que se garantizará, como dice el texto, la aportación solidaria de Cataluña al resto de España para que todos los territorios puedan ofrecer el mismo nivel de servicios públicos. Pues Xavi Aballó, David Junquera, Jordi Fábrega, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Venga va, 10 y 11, 9 y 11 en Canarias. Miquel, voy a empezar contigo el análisis, porque lo que ha pasado hoy son cosas que ocurren, lo decía yo al principio, cuando no explicas bien los pactos. Y lo que es evidente es que este concierto económico o no catalán no se ha explicado como se debería explicar. Ciertamente no se ha explicado, no se ha explicado bien porque nació con un, digamos, pecado original que consistía en que una parte lo explicaba a bombo y platillo y por supuesto explicaba solo su versión o solo su interpretación, esta parte era Esquerra Republicana, y la otra parte tenía que callarse y tenía que callarse porque el riesgo de que cualquier palabra no medida pudiese alastrar la votación que tenía que hacer Esquerra Republicana a nivel interno con su militancia y que recordemos que salió bastante ajustada con un 50 y poco por ciento de los votos a favor, cualquier injerencia, digamos, sobre esa votación habría podido ser catastrófica para el resultado del pacto para investir a Illa. ¿Qué pasa? Pues que seguimos arrastrando el problema de esa votación y de esa no explicación en el momento. Tres semanas después, antes lo comentabas, no se ha podido preguntar a fondo todavía, sobre todo a los responsables catalanes por parte del PSC, preguntas a fondo explicando claramente cómo interpretan ese acuerdo, cómo se va a llevar a cabo, cómo se va a desarrollar. Eso no se ha podido hacer hasta ahora y, por lo tanto, eso da pie a cualquier tipo de interpretación. Es verdad que, a priori, estamos en agosto y eso tiene más pinta, digamos, de una tormenta de verano con mucho aparato eléctrico, relámpagos, lluvia repentina, pero que después vuelvas a salir el sol y el verano continúa, digamos, de forma más o menos apacible. Y digo eso porque hay un detalle que dicen las dos intervenciones que hemos escuchado hoy tanto por parte del gobierno como por parte de Esquerra Republicana y es que cada uno lo llame como quiera. Unos lo van a llamar concierto económico, otros lo van a llamar simplemente financiación singular. Y como, efectivamente, el acuerdo no pone concierto económico y no lo pone porque las dos partes sabían perfectamente que concierto económico era una línea roja para el PSOE infranqueable, pues, de alguna forma, de momento, y digo de momento, nadie ha incumplido este acuerdo. Esquerra Republicana también ha dejado muy claro que lo que van a pedir es que se cumpla el acuerdo y si miras la parte estrictamente escrita, de momento, aquí no se ha roto nada. Puede pasar, puede haber accidente, las tormentas de verano también son peligrosas y lo sabemos, pero de momento veo más relámpagos que otra cosa. ¿Lucía, ¿va a pasar esta tormenta? Pues, pues no, no. Yo creo que, yo vuelvo de vacaciones ahora. Tú no sabes nada de tormentas, claro. No, claro. No, quiero decir, cuando se firmó este acuerdo yo no estaba trabajando, pero, aun estando de vacaciones, me pareció que esto no, esto es un, esto es uno de los temas más estructuralmente, digamos, relevantes y trascendentes para el funcionamiento de la democracia y del Estado de estos 40 años. Es decir, yo creo que, yo creo que el problema es que el Partido Socialista ha permitido que Esquerra diga cosas que son sencillamente imposibles. Tú decías difícil, decías difícil. Bueno, yo digo que no puede ser directamente y eso lo sabe cualquier académico, cualquier catedrático, cualquier colaborador de centros de estudios constitucionales, cualquier experto en financiación y casi me atrevería a decir que cualquier persona que como yo haya estado 30 años examinando, analizando y viendo cómo es el trasfondo de la política y yo creo que no se puede de ninguna manera sacar a Cataluña del régimen común de la financiación. No se puede, sencillamente, para eso sería necesario que hubiera un consenso del resto de las comunidades autónomas. Esquerra asegura que eso está pactado, pero en el documento es cierto que no aparece explícitamente salida del régimen. Es imposible. ¿Cómo se hace eso? ¿Alguien puede explicarnos, por favor, cómo se hace eso? ¿Cómo se saca a Cataluña después de 40 años de ejercicio de Estado autonómico y de financiación autonómica pactada o no pactada cada vez de una manera entre las comunidades autónomas? ¿Cómo se saca a Cataluña del régimen común? Es que es imposible. Yo no conozco a nadie que me diga cómo se puede hacer eso. Pero es obvio y es mucho obviar que el Partido Socialista no tiene mayoría parlamentaria para reformar esa. Pero es que, fíjate, ni teniéndola, porque para sacar a Cataluña del régimen común, además de reformar la LOFCA, son necesarias muchas... Es que esto tiene unas implicaciones, digamos, de reforma de la estructura del Estado que van mucho más allá que una ley. Es decir, la única... Porque esto, en el fondo, ¿de qué estamos hablando? Vamos a hablar sinceramente de qué estamos hablando. Cataluña, los independientes de Cataluña, en su día ya pasó con Pascual Maragal que habló de federalismo asimétrico y no fue posible. Cataluña lo que quiere es ser tratada de una manera especial y distinta del resto de las comunidades. Más parecido al País Vasco y a Navarra que a Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y Castilla y León. ¿Cómo se conseguiría eso si el resto de las comunidades autónomas asumieran que Cataluña tuviera un régimen especial a cambio de que el Estado garantizase la solidaridad? Es decir, que los servicios públicos iban a ser iguales en todo el país. Esto, en principio, el acuerdo lo blinda. Pero voy a decir una cosa. Estamos hablando ya no solo de eso. Estamos hablando de una... de que las comunidades autónomas que no están, digamos, enclavadas en el término histórico, es decir, el café para todos, en definitiva, ha creado una realidad política que nadie puede ignorar. Ni Andalucía, ni Castilla y León, que es mi comunidad, ni Castilla-La Mancha, ni Extremadura, ni Murcia, que llevan ejerciendo la autonomía y casi la autodeterminación 40 años, van a aceptar... ¿La autodeterminación? Bueno, perdón, es una manera de hablar. Digo, a ver si nos hemos perdido. No, no, sí, lo digo por lo siguiente, lo digo por lo siguiente, porque Cataluña quiere ejercer la autodeterminación e intenta ser un Estado dentro de... Por eso lo digo, ¿no? Bueno, Cataluña no, algunos partidos que ahora mismo son minoritarios dentro del Farfamén de Cataluña y que no gobiernan. No, 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 pero hay un consenso en Cataluña sobre la financiación, por ejemplo, que es un consenso que alcanza muchos... Lo que digo es que las comunidades autónomas filosóficamente, realmente, políticamente, no pueden aceptar que Cataluña tenga un régimen distinto del resto de las comunidades autónomas de financiación que tiene que ser negociado necesariamente por todas las comunidades, que eso es lo que dice el gobierno, que va a ser negociado por todas. Claro, ahora lo que nos tiene que explicar el gobierno es cómo se hace eso. ¿Cómo se hace eso? Sin levantar agravios. Claro, este es el tema. Los ciudadanos no lo van a aceptar. La segunda parte es la fundamental. Pero si la pregunta es ¿cómo se hace esto? Hombre, nos podríamos haber preguntado exactamente lo mismo. ¿Cómo se hacía eso de ceder el 15% del RPF para que lo dejase de cobrar el Estado y lo empezase a cobrar la comunidad autónoma? Por supuesto. Pues entonces, a eso le dio respuesta Felipe González y le dieron el 15%. Más tarde, Aznar lo subió al 30%. Más tarde, Zapatero lo subió al 50%. Alguien se podría haber preguntado entonces ¿cómo va a ser posible que el 50% se haya hacido a una comunidad autónoma? Acabó ocurriendo y ahora es lo que hemos asumido como algo normal que de hecho se ha trasladado al resto de comunidades autónomas. Si lo que estamos hablando aquí que yo creo, yo creo, ojo, que es importante poner de bien los nombres de que estamos hablando. Yo cuando le preguntan a Montero de qué se trata es un concierto económico y dice no, cada uno que lo nombre como quiera hombre, una cosa tan importante como esta debería tener un nombre y nos lo deberían dejar claro pero si de lo que se trata esto es de recabar el 100% de los impuestos hombre, pues es la misma senda del 15 al 30, del 30 al 50 del 50 al 100%. Pero más allá de eso si la pregunta es antes lo hemos escuchado a la Secretaría General de Esquerra Republicana que decía se debe cumplir porque si no el gobierno va a tener problemas igual hacemos caer al gobierno pero la cosa no es si se debe o no se debe cumplir la cosa es si se puede cumplir y ahora mismo aritméticamente en el Congreso de los Diputados es que no hay una mayoría para aprobar esto porque en el momento uno en el que Esquerra Republicana sale a explicar esto a bombo y platillo también lo ha dicho muy bien Miriam Nugueras esto fue una exageración de Esquerra Republicana y un silencio del Partido Socialista salieron a bombo y platillo a decir que habían llegado a ese acuerdo ¿para qué? para convencer a sus militantes para que votasen a favor en una decisión interna muy disputada que estaba casi al 50-50 de si investían o no por primera vez en mucho tiempo a un presidente socialista en Cataluña pero la cosa es ¿se puede? no porque ese mismo día en el que se firmó aquello ya salieron rápidamente los diputados de Compromís salieron el diputado de Chunta aragonesista en Aragón también un silencio bastante grande del BNG que era bastante explícito que decían oiga esto me puede parecer bien pero claro si me lo aplican a la Comunidad Valenciana si lo aplican a Aragón si lo aplican a Galicia nosotros no vamos a votar simplemente una cosa el responsable de Economía de Podemos que tiene cinco de sumar que viene de comisiones obreras también dijeron exactamente lo mismo por lo tanto aunque simplemente fuese por una cuestión de aritmética parlamentaria ¿se puede aprobar? no ¿qué fue? pues bienvenidos y bienvenidas a lo que sabíamos desde el primer momento que esto era simplemente fuego de artificio de Esquerra Republicana pues para tomar un trago que les costaba mucho después de una dependencia de más de 10 años respecto a Junts para Cataluña primero con Barriens y después Junts y en definitiva Puigdemont ahora se ha librado de ese tutelaje de los independentistas más duros del sector Puigdemont ahora tendrán que hacer el paripé decir no como no se apruebe que no se puede aprobar aritméticamente pero como no se apruebe haremos caer al gobierno vale ¿cómo vas a hacer caer al gobierno? ¿vas a votar una moción de censura junto al Partido Popular junto a Vox y tal vez también junto a Junts? no entonces todo esto son pues explosivos artificios son simplemente pues fuegos artificiales pero no pueden hacer mucho más que esto Miquel y que existe además un precedente muy reciente y muy claro y que además en Cataluña está en la retina de mucha gente cuando hace un año ahora Junts per Cataluña llegó a ese acuerdo in extremis para permitir la formación de la mesa del Congreso y para impulsar la oficialidad del catalán en Europa se pactó se escribió en un documento pero las dos partes sabían que eso no dependía de ellos o que no dependía solo de ellos y que por lo tanto nuestros políticos tienen esa tradición ya tan arraigada de pactar cosas que no dependen solo de ellos y que por lo tanto pueden ir digamos después expandiendo las culpas de por qué no se de por qué no se cumplen las cosas además en este caso concreto que hablamos ahora de la financiación pues ya desde el momento cero que se empezó a hablar de esa financiación singular ya fuentes del PSC fuentes muy autorizadas nos decían no vamos a desmentir nada nada de cualquier exageración que pueda decir Esquerra Republicana o cualquier exageración o barbaridad o lo que sea que pueda decir el Partido Popular ¿por qué? porque lo que vamos a hacer con esto es perjudicar el acuerdo perjudicar la votación y porque ellos entendían en el PSC en este caso pues que la cantinela del España se rompe pues no se aguanta porque España no se puede romper cada semana para entendernos y que el España nos roba de otros pues también tiene las patas muy cortas y al final tampoco nadie se lo cree pero es verdad que llegados a este punto falta una clarificación porque si no empezaremos efectivamente el curso político las cosas serias de verdad una vez pase al mes de agosto y será muy muy complicado ya no sólo llegar a una a un acuerdo que yo también pienso que será muy difícil porque hay que reformar como mínimo tres leyes y no hay y la constitución como mínimo como mínimo tres leyes sino que además Salvadorilla tiene un gobierno para llevar adelante en Cataluña con apoyos externos que ya veremos ya veremos cómo canaliza claro Lucía porque es verdad lo que decía Alande no van a presentar una moción de censura con Vox Esquerra ahora bien puedes no votar presupuestos puedes como decía Miquel no aprobarle una sola ley a Salvadorilla es decir puede hacer intransitable el camino a los socialistas vamos a ver yo en este caso estoy muy de acuerdo con Adán y creo que los que nos dedicamos a opinar sobre política y analizar la política deberíamos ser digamos más respetuosos con los hechos no se puede echar a un gobierno salvo en una moción de censura da igual que haya presupuestos da igual que se prorroguen los presupuestos da igual que no haya leyes es que esto es así esto es así Pedro Sánchez lo sabe y Salvadorilla también es decir los que estamos los que decimos no es que pues Demón puede hacer caer al gobierno pues no Esquerra puede hacer caer al gobierno pues tampoco pero lo puede llevar casi al bloqueo pero aquí de qué hablamos cuando hablamos de bloqueo no estamos en un bloqueo ha aprobado alguna ley aparte de la amnistía o sea es que hay que entender Mariano Rajoy estuvo dos años así es que claro es decir hay que hay que comprender que cuando se hacen afirmaciones de estas características se le está diciendo a los ciudadanos que va a haber elecciones y es que no las va a haber salvo que hay una moción de censura pactada por Puigdemont Feijó Abascal y todos los demás y como eso es una cosa imposible no va a ser no va a pasar es completamente inverosímil pues entonces van a seguir gobernando aunque no tengan presupuestos los prorrogarán y ya está como se ha hecho bueno no toda la vida desde el año 15 que empezó como el problema es un problema de que los partidos no pueden pactar con otros y hay un hay como hay un bloqueo en el pacto pues yo tampoco daría por hecho el bloqueo y que no vaya a haber presupuesto yo no cerraría la puerta si a mí me da igual lo que digo es que lo que no podemos decir son cosas que no se ajustan a la realidad por supuesto o sea que tenemos que advertir a la gente que eso no es así me gustaría precisar una cosa sobre el 15% el 15% el 50% y el 100% del IRPF yo creo que honradamente desde el punto de vista en fin desde el punto de vista de la argumentación me parece que es hábil por parte de quien lo use pero francamente no mira hasta nadie no pero no puedo creer que de verdad se considere igual la cesión de un impuesto como el IRPF que sacar a Cataluña de la financiación del régimen común que poner un concierto como el del País Vasco en Cataluña no puede ser evidentemente no es lo mismo un 15% que un 100% ni un 50% que un 100% pero lo que en un momento parece imposible y también es criticado eso no era imposible porque eso sobraba bastaba una ley es que no habría que ver la hemeroteca para decir que eso es imposible hasta que dejo de serlo bastaba una mayoría parlamentaria esto es lo que te quiero decir y no hubo grandes convulsiones políticas por esos asuntos pero es que no se puede comparar es que estamos hablando de una reforma estructural del Estado o sea de una reforma de cómo funciona el Estado y hay en fin hay una segunda cosa yo creo que esto lo que ha pasado hoy la respuesta de María Jesús Montero yo creo que tiene un antecedente que es la entrevista de Borrell en el país de ayer es que estas dos semanas después de que ella tomó posesión y ya fueron se celebró todo y todo y se fueron de vacaciones Pedro Sánchez y él ha permanecido callado el espectro político del PSOE y de todos porque bueno sobre todo porque todo el mundo se merece unas vacaciones también no vamos a estar todo el mes de agosto si esto de criminalizar no es que el gobierno no hay formas y formas también no nos merecemos no es que nos merecemos los ciudadanos que se tomen unas vacaciones y nos dejen en paz un poquito esto también esto también es un derecho tres meses les darías no pero digo que han permanecido callados porque yo creo que Salvador Illa es una persona muy respetada muy respetada en el partido socialista y muy respetada en general a mí me merece el mayor de los respetos por eso yo creo que hay una confianza que se pone en Salvador Illa por eso pero la entrevista de ayer de Borrell fue yo creo fue un aldabonazo tú hablas de la entrevista en el país que Borrell decía se ha comprado el relato político del independentismo no, 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 sólo decía eso decía explicaba por qué no es posible hacer lo que dicen porque la palabra federalismo no cabe en este en este proyecto porque él decía esto no es una cosa confederal y bilateral es decir él ponía negro sobre blanco lo que el PSOE los temores el pánico digamos que hay en el Partido Socialista a nivel nacional de que esto pueda llegar a ser lo hacía él quizá porque él puede hacerlo y otros pues tienen una responsabilidad orgánica digamos que a lo mejor pues no no pueden protestar tanto pero yo creo que las palabras de Borrell ayer supusieron una convulsión interna y produjeron un resultado que yo creo que es hoy cuando o sea es curioso que haya sido precisamente al día siguiente cuando el gobierno le han preguntado a Montero y Montero ha dicho hombre Borrell es muy respetado sí pero Borrell tiene una relación muy particular con todo lo que fue el Prusés y Borrell lleva muchos años fuera de Cataluña y con Pedro Sánchez tiene también una relación especial y fue básico en la elección de Pedro Sánchez en otras cosas escribió un libro un libro en ese momento denunciando el golpe de estado que dio el PSOE digamos histórico y sus anarias contra Pedro Sánchez es decir Borrell no es cualquiera no es que sea muy respetado que lo es en efecto es que no se puede decir que Borrell sea para nada un crítico de Pedro Sánchez sino más bien al contrario Miquel por cerrar el debate ya que citamos el país por alusiones no es que realmente en esa entrevista pues Borrell efectivamente destilaba de alguna forma su punto de vista crítico histórico con todo el Prusés pero que también precisamente por eso pues su opinión tiene tiene un especial interés tampoco tampoco creo que la opinión de Borrell o la opinión expresada por Borrell sea la que prima en este momento en el PSOE porque también todos saben la apuesta la apuesta tan importante que ha hecho Sánchez para lo que ellos llaman normalizar digamos la situación de Cataluña porque de esa normalización en buena medida ha dependido también su éxito electoral o su permanencia en el gobierno o sea no ha sido un interés digamos generoso de pacificar Cataluña ha sido porque ellos se han podido beneficiar también electoralmente de esta situación y Salvadorilla es el producto de esa estrategia la presidencia de Salvadorilla por lo tanto creo que lo que hoy la señora Montero decía cuando se le preguntaba por Borrell y ha intentado pues quitar hierro a esas declaraciones se refería a eso pues que era como digamos un peaje a pagar un peaje bueno vamos a ver si a partir de ahora pues la situación permite permite que los dos gobiernos puedan gobernar una temporada como mínimo con muchísimos sobresaltos lo sabrá no esto no será fácil no hay mayoría para hacer lo que dice este acuerdo y por lo tanto eso será bueno problemas constantes pero de momento que se pueda gobernar también en otras materias que tampoco estaría mal pues sí pues veremos si todo esto va llegando vamos a hacer una pequeña pausa a la vuelta hablando de estas materias los delitos de odio en las redes se ha puesto el debate encima de la mesa en el hoy por hoy se han producido declaraciones del fiscal de odio que realmente han tenido repercusión ya en todo el día en la política las comentamos a la vuelta hora 25 Pablo Tallón 10 y 33 9 y 33 en Canarias escuchábamos la promoción precisamente del hoy por hoy con Sastre allí en este programa aquí en la cadena SER escuchábamos estas declaraciones del fiscal de la sala de unidad de delitos de odio de Miguel Ángel Aguilar sería muy interesante a lo mejor mirar y estudiar que las personas que actúan en redes sociales estén debidamente identificadas y que sobre todo cuando la requiera la autoridad judicial se facilite la identidad de las mismas bueno el fiscal que ha planteado que para abrir un perfil en redes te tengas que identificar antes con tu nombre y apellido aunque después ya operes con un seudónimo y que se reforme el código penal para que los condenados por delitos de odio tengan que mantenerse alejado de ellas Josué Coello buenas noches ¿qué tal Pablo? buenas noches Josué los partidos recogen el guante hay que decir que todavía no hay nada definitivo ni mucho menos pero de entrada tanto la parte socialista del gobierno como al Partido Popular no le suena mal esta música pero en cambio desde Sumar ya han dejado claro que no están de acuerdo sí porque la propuesta para atajar los delitos de odio en redes parece acercar a PSOE y PP pero alejar al socio minoritario de la ecuación vayamos por partes desde las filas socialistas ven bien la propuesta del fiscal Miguel Ángel Aguilar adelantado no y por hoy la ministra de Vivienda cree que es un buen paso los delitos se persiguen sea cual sea la forma en la que se cometen o el formato que se utiliza para su comisión por tanto sí hemos de perseguir los delitos de odio y la misma línea que Isabel Rodríguez es António Silván portavoz adjunto del PP en el Senado cualquier medida que trate de atajar atenuar disminuir y suprimir esos planteamientos a través de cualquier medio serán apoyados y por supuesto bien recibidos por el Partido Popular una propuesta que no comparten en sumarlos de Yolanda Díaz creen que no es necesario cambiar el código penal y sí usar herramientas que ya están disponibles Elizabeth Duval secretaria de comunicación de la formación el problema de las redes sociales no es el anonimato todos conocemos perfectamente a personas que se dedican a difundir odio y acosar a minorías en redes sociales hay quien firma con su nombre y con sus apellidos y sigue difamando de forma impone mucho más que cambiar el código penal o buscar una solución aparentemente simple a un problema que es complejo hace falta combatir el discurso de odio con herramientas que ya tenemos donde no hay acercamiento posible entre PSOE y PP es con la política migratoria el PSOE acusa al PP y el PP exige al PSOE María Jesús Montero y Ana Alos el Partido Popular está practicando una política de inmigración al uso de la ultraderecha la competencia exclusiva en la materia migratoria es del Estado es del gobierno de España y es a quien corresponde trabajar y poner todos los medios a su alcance para evitar llegadas irregulares a nuestro país llegadas que serán analizadas el próximo viernes en el encuentro entre Pedro Sánchez y Fernando Clavijo pues Josué Cuello gracias hasta luego Pablo buenas noches buenas noches 10 y 36 9 y 36 Borja Tsuara buenas noches buenas noches Borja es profesor abogado y consultor experto en derecho digital no sé si esta identificación obligatoria en las redes hasta qué punto sería útil para frenar los discursos de odio estas noticias falsas sí bueno pues a ver no hay una obligación de identificación plena en las redes sociales y en la carta española de derechos digitales justamente se consagró el derecho al pseudonimato es decir a poder estar en las redes sociales con un pseudónimo que eso favorece la libertad de expresión pero una cosa es el pseudónimo y otra cosa es el anonimato en el sentido de impunidad y un estado de derecho no puede haber espacios de impunidad cuál es justamente la diferencia que tú en principio puedes escribir mensajes con un pseudónimo pero en el caso de que cometas un delito del tipo que sea un juez y sólo un juez puede levantar el pseudónimo para saber quién está detrás y entonces yo creo que eso ya está resuelto desde la carta española de derechos digitales donde se apostó entre los que piden la identificación plena que es entrar en las redes sociales con el TNI en los dientes y los que piden el anonimato absoluto que es lo mismo que la impunidad que no le pase nada haga lo que haga y diga lo que diga pues yo creo que es una buena medida intermedia el derecho a utilizar el pseudónimo y que un juez pueda investigar un delito y levantar el velo del pseudónimo lo que pasa es que técnicamente es posible y pienso por ejemplo si Francia y Andorra y Portugal no aprueban un mecanismo similar y hay un tuitero desde ahí soltando estos bulos este discurso de odio aquí en España no habría forma de perseguir eso ¿no? bueno pero eso pasa con todos los ciberdelitos es decir si una estafa se produce desde un país extranjero pues es más difícil de perseguir pero lo que estamos viviendo estos días no es precisamente de una persona que desde otro país está intentando incitar a la violencia contra un grupo determinado entonces hay muchos ciberdelitos que efectivamente son difíciles de perseguir pero hay otros que es con nombre y apellidos y sabemos y podemos identificar perfectamente ni siquiera lo hacen con seudónimos lo hacen a cara descubierta y con su nombre y apellido es verdad que a raíz de este debate había gente que recordaba por ejemplo la primavera árabe hay muchos ciudadanos pudieron movilizarse precisamente desde el anonimato el gobierno y los tribunales que tenía bajo su poder no podían actuar contra ellos ¿puede ser un impedimento en ese sentido? bueno es una cosa que se dice siempre para los que quieren el anonimato como impunidad la diferencia es que estamos en un estado social y democrático de derecho donde el principio que rige es el de legalidad no pueden compararse a la situación de los disidentes en China o en Irán o en Rusia donde efectivamente ya hay métodos de VPN y de redes sociales o mensajería donde se garantiza el anonimato etcétera entonces yo creo que si estuviéramos en un estado que persigue a los disidentes pues efectivamente yo estaría el primero a favor de los métodos que garanticen el anonimato como estamos en un estado de derecho donde además incluso algunos lo hacen a cara descubierta y con su nombre y apellido pues yo como soy de derecho lo que quiero y lo que aspiro es que el derecho rija y la ley rija tanto en el entorno físico como en el entorno digital hoy el fiscal en Hoy por Hoy planteaba otras medidas decía por ejemplo alguien que haya sido condenado por delitos de odio no debería poder volver a acceder a estas redes durante un tiempo aparte de esta medida ¿cuáles otras crees que serían importantes para erradicar este tipo de mensajes? Bueno esa medida que es una pena accesoria ya se aplica en otros delitos por ejemplo el delito de acoso cuando se produce a través de mensajería o de redes sociales también puede imponerse una pena accesoria de no comunicarse a través de mensajería o de no acceder a determinada red social por ejemplo ocurrió a un youtuber también donde humilló a un mendigo y le pusieron esa pena accesoria o sea que no es algo raro ya existe lo que ocurre y eso es lo que hay que tener en cuenta es que el fiscal hablaba de delitos y hay que estas medidas reservar para los casos más graves entonces por ejemplo también a los ciberdelincuentes aparte de pena de prisión también se le impone una pena accesoria de no poder acercarse a un ordenador o sea que dices bueno eso es una burrada si lo pensamos para gente normal ahora para los que han cometido un delito muy grave a través de las redes sociales pues una orden de alejamiento pues parece una pena accesoria ¿no? otras medidas no hay que no hay que inventarlas o sea aparte del código penal existe el reglamento europeo de servicios digitales donde ya se prevén desde borrado de determinados contenidos o suspensión de cuentas y incluso la posibilidad de hacer de imponer multas muy cuantiosas a las plataformas que no vigilen este tipo de contenidos el problema para mí es pasarnos de frenada porque esto es como el rascar que todo es empezar y entonces empezamos hablando de casos muy claros y luego la gente se anima y quiere ya censurar a todo el mundo que no piensa como él claro yo creo que tenemos que tener muy en cuenta mensajes odiosos de mensajes de odio no exacto porque odiar no es delito y los mensajes odiosos pues pueden ser deleznables rechazables moral y socialmente pero no es delito el delito de odio mal llamado delito de odio es cuando se incita a la violencia contra un grupo concreto y por ejemplo de los que hemos visto estos días dicen hay que ir a por ellos y hay que quemar la mezquita o hay que matarlos eso es incitación a un odio tal que tiene que haber una relación causa-efecto entre un riesgo cierto de que se produzca esa violencia como ocurrió en Gran Bretaña pero simplemente que alguien diga a mí no me gustan los inmigrantes eso no es un delito de odio será una expresión odiosa pero no es un delito de odio entonces hay que tener en cuenta que habrá mucha gente que porque le haya pasado algo por lo que sea incluso aunque sea injusto y una opinión equivocada te digo pues no pues yo creo que no que no debería haber tanto tanta inmigración ilegal en España eso no es un discurso de odio eso es una opinión política y debe ser respetada igual que los que dicen que no que hay que abrir las fronteras para que pueda venir todo el mundo que quiera bueno pues forma parte del debate político ese difícil equilibrio Borja Chuara profesor abogado consultor experto en derecho digital gracias por estar esta noche en hora 25 a vosotros que vaya bien Alan voy a empezar contigo es un debate complejo por lo que ahora planteaba porque decía el profesor claro efectivamente hay que buscar algún mecanismo pero esto es como el rascar dice como empecemos podemos tocar hueso con la libertad de expresión también claro y sobre todo yo le diría a un gobierno que siempre tiene que legislar pensando que no van a gobernar eternamente y que ahora una cosa que tal vez se podría utilizar para parar los bulos de la extrema derecha en un futuro tal vez se podría utilizar pues no sé para impedir que gente que está en contra del genocidio en Palestina pues también se le aplique una legislación parecida porque está diciendo que están cometiendo un delito de odio contra los judíos cuando evidentemente no es de esa manera pero claro cuando empiezas a legislar de esa manera es siempre peligroso yo creo que aquí hay un consenso básico y el consenso básico es que las barbaridades las auténticas burradas que hemos visto durante esta semana de bulos netamente racistas y fascistas que hemos visto expandidos a raíz del asesinato de un niño de 11 años no pueden quedar impunes porque sería un error tremendo porque sentaría un precedente horroroso y al final implicaría que podríamos ver en nuestro país algo parecido a lo que ya hemos visto en Reino Unido que es a partir de un bulo movilizaciones masivas que prácticamente se convierten en prógromos que básicamente acabaron incluso quemando un hotel en el que habían refugiados es a lo que no podemos llegar a partir de ahí la forma de abordar este tipo de bulos o como penarlos es complicado pero yo creo que el consenso es tan básico y tan necesario que hemos visto que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular han llegado a un acuerdo por lo menos en decir esto no puede quedar impune con una excepción con la sempiterna excepción del Partido Popular de Madrid que no sé si habéis leído el tuit del número 2 de Isabel Díaz Ayuso Alfonso Serrano que literalmente ha dicho es que claro criticamos a Maduro cuando censura Whatsapp y cuando censura Twitter pero ahora resulta que nosotros queremos prohibir opinar a gente que opina distinto y yo de verdad le digo a Alfonso Serrano desde aquí si usted lo que cree es que lo que hemos visto esta semana con toda esa cantidad de bulos racistas que directamente habían decidido ya quién era el culpable del asesinato y que era un magrebí y que esto es por culpa de los progres porque dejamos entrar a todo el mundo que era nuestro país y así nos va como nos va pues entonces el problema lo tiene él porque eso no era una opinión eso era una mentira y yo creo que nos hace un flaco favor a todos los españoles y también a la libertad de opinión que yo creo que es necesaria es decir yo amparo aunque me parezca muy desagradable que escuchemos a la presidenta de la Comunidad de Madrid llamar hijo de puta al presidente del gobierno y que después se hagan camisetas con eso me parece vomitivo me parece asqueroso me parece algo intolerable pero al mismo tiempo no me parece algo criminal no me parece que tendría que ir a la cárcel ni que tendría que ser acusada de eso pero hay que diferenciar el ser desagradable o tener una opinión con la que yo no estoy de acuerdo políticamente que hay muchas con una cosa que es directamente mentir entonces me llama mucho la atención que cuando el Partido Popular al menos a nivel nacional es decir la parte de Feijóo dice que está de acuerdo con esto que es un clamor que es sentido común tengamos que ver al Partido Popular de Madrid y decir que bueno pero es que qué pasa quieren prohibirnos opinar que no es que no es una opinión si tú dices han matado un magrebí a este niño y no es verdad sino que te lo has inventado eso no es una opinión eso es literalmente una mentira y hay que dejarlo claro y evidentemente eso tiene que tener consecuencias porque si no la impunidad está marcando un precedente peligrosísimo hay que decir que Alejandro Fernández líder del PP catalán también ha dicho y que es odio llamar ñordos traidores y colonos a catalanes también que nos sentimos españoles esto es odio decir que Sánchez miente es odio ser de derechas es odio no no estamos hablando de esto se está hablando de otra cosa Lucía ¿tú cómo lo ves? bueno lo primero que seguramente Alfonso Serrano es una persona que se cree muy importante pero tampoco es tanto tampoco es tan relevante se va a enfadar con los dos Lucía habla como si lo fuese por lo menos bueno el otro día hizo una cosa todavía más trascendente que es hacer una crítica ácida a los gobiernos de toda la Unión Europea de todos los países de la Unión Europea mira o sea que es un hombre que tiene una cierta soltura a la hora de opinar sobre cosas mundiales y sobre problemas sociales universales hombre yo creo que yo creo que convendría ser un también un poco realista en esta cuestión es muy fácil con la indignación que nos puede producir a todos y la conmoción que nos ha producido a todos el horrible suceso el horrible asesinato de este niño y la solidaridad y la piedad que uno y la empatía que uno puede sentir por lo que le ha pasado a su primo colega nuestro periodista en fin o sea que realmente esta indignación está bien que la expresemos hay una cosa que ha dicho Alan que me parece importante en Reino Unido pasó una cosa aquí no aquí la familia de este niño se ha comportado con una dignidad impresionante y esto hay que decirlo porque igual la sociedad española es más digamos tolerante más empática y más piadosa de lo que pueden indicar este tipo de excrecencias que puede haber en las redes digo por la propuesta del fiscal de esta mañana en estos micrófonos pensar que todo se puede arreglar con el código penal en un mundo digital en el que se ha demostrado y hay amplia obra escrita sobre esto que realmente es un espacio de impunidad esto es así esto es así millones de mujeres todos los días si tienen digamos las ganas de leer los comentarios que producen en estas redes millones de personas de hombres instan a que las violen por ejemplo es decir que como se puede es decir esto como se puede penalizar los juzgados se colapsarían es decir es muy difícil esto y es muy difícil y además en fin hay casos todavía peores en Estados Unidos acordaros de la conspiración de Pitchagate que causó para Hillary Clinton oye y es que esto es así es decir vivimos en un mundo en el que hay un espacio en el que por razones técnicas hay una o sea el código penal digamos no llega hasta donde tiene que llegar y no penaliza los delitos que si yo prefiero de aquí una amenaza contra ti personalmente seguramente a mí un juez me puede perseguir dependiendo de cuál sea la amenaza si lo hago en internet pues es más difícil yo creo que que no podemos olvidarnos de cuál es el fondo del asunto y de quiénes son los responsables de esto los responsables de esto son las plataformas esas son las responsables y los gobiernos de los países los estados los organismos internacionales nadie 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 es capaz de ponerle ese cascabel al gato es decir nadie es capaz de obligar a las plataformas a moderar esos comentarios a no hacer de la barbarie el ecosistema la barbarie es el líquido amniótico en el que se hacen todas esas cosas lo que pasa que conviertes en jueza esas plataformas no no Elon Musk decide que es verdad que es mentira que es odio que no lo es no hombre no y se ha notado desde que Elon Musk ha comprado la plataforma twitter bueno peor todavía porque ha dejado barra libre y prácticamente se ha convertido eso en un espectáculo de la extrema derecha yo creo que hay unas normas en las que todo el mundo podría ponerse de acuerdo o sea yo creo que no se puede atacar la dignidad de las personas esto en fin desde nuestro señor Jesucristo y desde antes y desde la civilización romana es decir la dignidad de las personas no puede atacarse de esa manera no importa que eso no sea delito es que eso no está bien es decir hay incluso muchos debates porque en los periódicos ¿quién es el responsable de los comentarios que se leen en el periódico? porque hay lectores que dicen oiga perdone esto está alojado en su periódico por tanto ha habido ha habido situaciones en las que el director del periódico ha sido digamos culpado responsabilizado de esos comentarios que aparecen porque la gente lo lee es decir este es un asunto muy complejo muy complejo y que además claro esto surge de repente y ahora volveremos otra vez y cuando pase otra cosa volveremos a ponerlo sobre la mesa porque nos indigne cualquier cosa que se haga y también yo creo que es un error analizarlo solo en función de un combate ideológico contra la extrema derecha porque yo creo que en las redes hay excesos por todas partes en este caso en este caso estamos hablando de esto pero en otros casos podríamos hablar de otra cosa porque en fin que te deseen la muerte o la violación también lo han hecho otras personas que no son de ultraderecha es digamos la barbarie es la barbarie y la crueldad de lo que estamos hablando o sea estamos hablando de civilidad no digo de educación porque a lo mejor es un poco cursi pero estamos hablando de civilidad y de respeto sí pero la cosa es quién decide dónde está la línea si dejamos esa decisión para Elon Musk ya sabemos que dice aquí no hay línea la decisión pues entonces habrá que tomarla de manera pública tendrán que intervenir los estados claro habrá que obligarles en Elon Musk es usted responsable de lo que están diciendo sus usuarios porque no se puede porque no se le aplica la legislación española en Elon Musk en todo caso tendría que ser una cosa europea que va a tardar más tiempo en el mientras tanto seguramente habrá que hacer algo y no solamente con esas cuentas pero su querer ver también el mismo problema en Facebook pero no solamente con las cuentas que son anónimas y las que habría que asociar a un DNI sino en cuentas que ya tienen nombres y apellidos y que están difundiendo esos mismos bulos que evidentemente tienen consecuencias que en este caso ha pasado claro de un eurodiputado que se llama Alvise Pérez de políticos de Vox que también han difundido que era un inmigrante y demás si te fijas el tal Alvise este eurodiputado el tal Alvise este eurodiputado no, nunca en esos mensajes no ha traspasado la raya tú léetelos pero hay otros personajes públicos pero hay otros que sí hay otros que sí pero no ha traspasado la raya porque él sabe usar esto hay otros que no saben pero él sabe usar esto y sabe hasta dónde puede llegar dejadme escuchar a Miquel y que siempre habrá zonas grises la vida es una gran zona gris y por lo tanto habrá comentarios que no se podrán borrar porque estarán ahí en ese límite pero quien sostiene que no se puede regular de ninguna manera esto porque es censura pues de alguna forma nos está privando de la necesaria creo yo educación digital que necesita todavía todavía en 2024 esta sociedad porque aquí no hemos nacido enseñados sobre cómo utilizar todas estas herramientas su potencial y sus riesgos Lucía hablaba de los comentarios en los periódicos en los primeros años 2000 cuando se populariza internet pues todos los periódicos quieren abrir sus noticias a que los lectores puedan comentar libremente esas noticias recordemos que antes esos comentarios eran únicamente las cartas al lector que había y hay una persona pues que elige edita y muchas veces de una forma magistral además pero de alguna forma se quiso dar el mensaje que todos los comentarios eran igualmente válidos que todo el mundo tenía el mismo derecho a opinar y a decir cualquier barbaridad y que ahí no pasaba nada en este momento una de las fronteras una de tantas pero una de las fronteras que hay entre la prensa seria la que no lo es es la que está consiguiendo empezar a regular de una forma digamos formal estos comentarios que a veces simplemente significa no abrir según que noticias a comentarios abrirlas durante un periodo o editar estos comentarios cuando se traspasan estas barreras y quien crea que esto es censura pues es que está clarísimamente equivocado como si ahora en esta mesa pues alguien se pasa insulta le falta el respeto a alguien y el director de este programa pues decide acordarle eso tampoco será censura será simplemente que haya el director de un programa que ejerce su responsabilidad de decidir a qué se puede decir y qué no se puede decir o con qué tono se pueden decir en esta mesa y por lo tanto cualquier persona que está criticando este tipo de incluso ya debates como una forma de censura pues creo que realmente no tiene razón y el tiempo dará la razón a quienes pensamos que sí que se puede regular de alguna manera ¿Tú ves bien la propuesta del DNI? que cada usuario vaya asociado a una persona real física con su identificación a ver en este momento cuando te abres un perfil de cualquier red social te piden una dirección de correo electrónico que puede ser por supuesto no digo falsa porque tiene que estar asociado a un correo real porque si no no puedes validar esa cuenta pero ya hay mecanismos de identificación ¿qué pasa? que no son tan fáciles de identificar como el DNI seguramente aquí entraríamos en lo que decía el experto ¿no? no es lo mismo esto en un estado de derecho o en una democracia de primera como podrían ser las que forman parte entre otras de la Unión Europea de lo que está pasando en Rusia y creo que aquí sí que hay que hilar muy fino según el contexto político de cada país que además yo no sé si estaría a gusto dándole mi DNI no al gobierno de España que directamente ya lo tiene sino a una plataforma internacional con sede en Estados Unidos en este caso a Elon Musk yo porque tengo que darle mi DNI a Elon Musk o TikTok estamos dispuestos a que TikTok pues le estamos dando mucho más a Elon Musk le estamos dando el poder y el mando del mundo pero sabéis una cosa es que cuando entre todos cuando la justicia cuando la justicia quiere identificar a un usuario es que ya lo hace es que cuando la justicia quiere ver una barbaridad y quiere ir a por ella es que ya lo hacen si no acordaos cuánta gente en una cosa que se llamó la operación araña fue procesada por chistes de Carrero Blanco por ejemplo que les sacaban el anonimato en un momento por una cosa absurda que era un chiste sobre Carrero Blanco que te puede parecer mejor te puede parecer peor de mal gusto decir que Carrero Blanco era el primer astronauta español no sé qué y por eso te tenían que procesar de verdad y cuentas anónimas por eso de verdad cuando establecemos lo acabas de contar te das cuenta pero en absoluto apoyándolo pero claro cuando comparamos las dos cosas cuando comparamos las consecuencias que puede tener un chiste sobre Carrero Blanco con literalmente llamar a que las calles ardan porque tú ya has decidido unilateralmente que el culpable de un asesinato de un niño era una persona magrebí que por lo tanto hay que salir a literalmente hay comentarios que dicen matar a menas hombre pues yo la verdad que digo no sé con qué justicia es que luego hay otra pregunta y si lo hubiera sido ¿qué? la respuesta tiene que ser la barbarie y ahora que no ha sido ¿qué hacemos? ir a pintar la casa del padre como está pasando que le quemamos es que claro yo digo que la reacción del pueblo de la sociedad de la comunidad de la familia y de todo el mundo ha sido impecable y entonces creo que debemos digamos quedarnos con eso con que estamos en una sociedad bueno oye pues cuando llegue ese día cuando lleguemos a ese puente lo cruzaremos pero de momento de momento estas cosas de y si hubiera pasado es que no ha pasado a lo mejor estamos en una sociedad mucho mejor mucho mejor de lo que Lucía vuelve de vacaciones y vuelve optimista no sé qué puente cruzaremos lo que vamos a cruzar a la vuelta es el Atlántico nos vamos a ir a Estados Unidos porque saben que Kamala Harris ya es oficialmente candidata y esta noche la va a acompañar Bill Clinton y su número Sara Canals nos trae las últimas horas enseguida pasa un minuto de las 11 las 10 en Canarias en la cadena SER en la cadena SER hora 25 Pablo Tallón y hasta ahora como siempre lo primero es saber qué tiempo nos espera mañana Jordi Carbó buenas noches va a hacer más calor va a hacer menos estos chubascos que nos decías se van yendo ¿cómo pinta la cosa? mira calor va a hacer es más seguro que hay muchas personas ya que están pensando en sus vacaciones de septiembre tranquilos que el calor va para largo de esto no nos va a faltar no se acaba el verano si bien es cierto que las noches son de mejor dormir ¿no? porque se van alargando y eso permite que las temperaturas puedan bajar un poco pero mira Pablo ahora mismo estaba mirando acabo de recibir un mensaje de un tuit os lo he pasado a producción que es la riada que ha habido en Trevélez en Granada fíjate y es cuando insistimos tanto en cuidado con estas tormentas que son muy locales pero que pueden ser peligrosas es una zona donde no ha llovido y baja el río seco completamente y en cuestión de segundos baja una gran cantidad de agua con troncos con rocas con piedras y a eso nos referimos ¿no? cuando las tormentas son peligrosas y comento esto porque son tormentas que ahora mismo están activas aguantarán hasta primeras horas de la madrugada y mañana se van a repetir ¿dónde? pues más cerca del Mediterráneo pero en el interior muchísima atención en Granada también en el interior de Murcia en todo el interior de la comunidad valenciana en provincias como Albacete y Cuenca así como Teruel y en Cataluña sobre todo en el Pirineón más oriental no os fiéis de que esté haciendo sol porque aguas más arriba puede estar cayendo estas tormentas y en el conjunto del país pues eso muchas horas de sol y temperaturas prácticamente iguales a las de hoy pues ya lo saben precaución esto es el verano también esto es el verano Jordi nos lo viene contando precaución Jordi Carbo gracias buenas noches buenas noches y después de hora 25 que llega el larguero con Álvaro Benito ¿cómo estás? ¿qué tal? Pablo buenas noches presentación de nuevos fichajes del Atlético de Madrid ha finalizado la presentación hace aproximadamente media hora ha habido más de 30.000 personas en el Coliseo Rojiblanco para dar la bienvenida a Sorloz a Lenormán a Gallagher a Julian Alvarez y también a las adquisiciones del equipo femenino de fútbol además Gundogan ex ya del Barça ya está en Manchester para firmar un nuevo contrato con el Manchester City vamos a ordenar todos los fichajes que se han producido en el día de hoy a partir de las 11 y media de la noche y también contaremos la última hora del caso Siner ya sabéis el número uno del mundo del tenis que ha resultado positivo en dos situaciones en el mes de marzo por un esteroide pues bien la Agencia Mundial Antidopaje la AMA no descarta pelar la decisión que ha tomado la unidad de integridad del tenis pues os quejaréis de temas os escuchamos a partir de y media gracias adiós venga vamos a Estados Unidos y concretamente hasta Chicago donde el partido demócrata sigue saboreando su momento dulce después de la tormenta porque Kamala Harris y su vicepresidente ya oficialmente como candidatos están siendo arropados por las principales figuras del partido enviada especial de la SER Sara Canals buenas noches buenas noches que tal Sara ayer los Obama levantaron las bases vamos casi casi como en sus mejores tiempos y además otorgaron un testigo simbólico a Harris y hoy va a ser el turno de Bill Clinton por un lado del expresidente y también del número dos de Kamala de Tim Walz sí efectivamente respecto a Tim Walz esta noche será su verdadera carta de presentación al país será un discurso que se seguirá muy atentamente y no solo aquí en Chicago sino a nivel nacional y que se va a emitir en el prime time y es que hay que tener en cuenta que Tim Walz no es una figura muy conocida aquí en Estados Unidos y esta noche deberá darse a conocer y trazar su visión para el país Walz es gobernador de Minnesota tiene un perfil progresista viene de familia humilde conecta con la clase trabajadora y ayer Barack Obama precisamente en ese discurso dedicó varios minutos a respaldarle públicamente dijo que le encanta como persona que es la típica persona que debería estar en política y destacó también sobre todo sus orígenes sus orígenes y el hecho de que venga de una familia humilde lo escuchamos otra vez sus camisas de franela decía no son propias de un consultor político sino que son testigo de una vida dura exclamaba Obama estos días de campaña por cierto Tim Walz ha demostrado tener buena sintonía con Kamala Harris pero veremos qué edad de sí esta noche y luego como decías otro ponente muy esperado será el expresidente Bill Clinton será interesante porque su discurso de una pasada convención la de 2012 fue clave para la reelección de Barack Obama y ahora muchos aquí creen que Clinton puede impulsar a Harris en cuestiones también clave como por ejemplo la economía que es una de las principales prioridades de millones de estadounidenses claro con este clima con el apoyo que ahora decía Sara de Bill Clinton a veces desde fuera puede dar la sensación de mira tras el relevo de Harris por Biden esto ya ya está hecho los demócratas van a arrasar pero lo cierto Sara es que las encuestas siguen muy ajustadas no sé si si esta convención ha servido o no para que los demócratas puedan ampliar la ventaja que reflejaron los sondeos tras el relevo de Harris por Biden bueno desde luego Pablo una de las preocupaciones del partido y que fueron evidentes ayer en estos dos grandes discursos de Michelle y de Barack Obama fue la de no dejarse engañar por este entusiasmo esta ilusión que ha generado Kamala Harris y de no caer en la trampa aquí en Chicago la sensación es que un poco que está todo ya ganado como dices pero los Obama recordaron que la carrera sigue estando muy reñida que el país sigue estando polarizado y que hay que ir a votar para ganar en noviembre lo escuchamos Michelle Obama está preguntando no estoy diciendo que les haga algo así de clara fue la ex primera dama que pidió explícitamente a los ciudadanos que vayan a votar ahora mismo las encuestas siguen señalando una ventaja de Harris una curva ascendente con respecto a Trump pero según FiveThirtyEight que es una plataforma que hace un promedio de todas las encuestas del país la distancia roza los tres puntos no más y claro luego hay que contemplar otros dos elementos por un lado tenemos a un Donald Trump enfadado tras este giro de guión en la campaña y que está haciendo todo lo posible por volver a acaparar la atención de los medios y por otro lado y esto también es relevante no hay que olvidar que hay un tercer candidato presidencial es Robert Kennedy Jr sobrino del expresidente que se ha presentado como independiente y que aunque no tiene ninguna posibilidad hoy hemos sabido que este viernes comparecerá ante los medios y puede que anuncie la suspensión de su campaña este apoyo podría darle más puntos a Donald Trump sobre todo en estados decisivos y es que los seguidores de Kennedy son una mezcla un poco variopinta en el mismo saco conspiranoicos y desencantados de la política que podrían decantarse por Trump pero también defensores del cambio climático o nostálgicos de la etapa de Kennedy que podrían ahora sumarse al carro de Kamala Harris pues fíjense que ha apretado todo cuántas incertidumbres Sara Canals las vamos a ir respondiendo semana a semana día a día mes a mes por lo menos hasta noviembre tenemos margen para ir contestando preguntas aquí seguiremos un abrazo otro para ti que vaya bien Lucía voy a empezar contigo claro tres puntos prácticamente es el margen de error de una encuesta decía Sara ojo con el efecto Kennedy porque podría ya veremos cuál es el efecto beneficiar a Trump está la cosa ajustada por más que a veces desde aquí tengamos la sensación de que Kamala lo tiene hecho ya estaba pensando que si su padre el padre de Kennedy levantara la cabeza madre mía era sin duda el chico de oro si no hubiera sido asesinado claro antes no me refiero al presidente me refiero a su hermano al que fue fiscal general y era un hombre en fin era un hombre con unos principios unas convicciones y una personalidad arrolladora bueno yo creo que yo creo que Trump tiene un problema no un problema político es que ha dejado de llamar la atención estos días y para él eso es es como la muerte es decir claro él basa exactamente su personalidad desde el minuto uno en el que se presentó contra Hillary que todo el mundo decía bueno este va a perder seguro y todas las televisiones que por cierto luego se ha estudiado cuánto dinero tendría que haber pagado Trump a las televisiones por esa publicidad que era muchísimo que le hicieron gratis pues es que parece que estos días desde que ha aparecido Kamala Harris y sobre todo desde que ha elegido a su vicepresidente que ha conseguido sacar de sus casillas al equipo de campaña de Trump solo diciéndole que son gente rara fíjate tú que no es ni siquiera un insulto y sin embargo esto es lo que porque parece ser que ellos claro ellos intentan decir somos como los norteamericanos de a pie claro si dicen que son gente rara pues ya no lo son entonces quién quiere ser raro claro fíjate tú cómo es la política de ahora qué tipo de política más líquida más gaseosa bueno yo creo que ayer claro el espectáculo de los Obama pues es que ellos claro tienen un carisma impresionante son como de película de película de Hollywood vaya de película de Hollywood buena son como el ala oeste de la Casa Blanca es decir son lo mejor de la política americana luego la gestión de Obama ya podíamos hablarla porque eso ya es otra cosa pero es verdad que si cuando él dice y es she can está nombrando la sucesora del we can y probablemente está diciendo que la ilusión que él despertó le gustaría que se volviera a despertar es verdad que a él los americanos le votaron quizá por última vez con ilusión votaron a un presidente luego han votado por otras cosas era el voto protesta claro pero a él le votaron con entusiasmo en el 2008 fue así hubo un entusiasmo en torno a su figura entonces yo creo que esto claro yo creo que a Kamala esto le está yendo todo de cara claro hace un mes creo que la euforia se explica hace un mes y medio parecía que el partido demócrata estaba muerto y enterrado y bueno yo creo que la política ahora se mueve mucho digamos de una semana para otra y todavía hasta noviembre claro quedan muchos faltan meses efectivamente 5 de noviembre y esto es una eternidad en política y más en una campaña electoral pero de lo de ayer de lo de ayer yo también me quedé o sea es importante el apoyo del matrimonio Obama pero también me fijé en el detalle sobre todo de Michelle Obama Michelle Obama dando su apoyo formal e informal con los gestos también a Kamala porque recordemos que cuando los días previos a la renuncia de Biden a presentarse a la reelección y las horas posteriores antes de que Kamala diera el gesto de que quería presentarse pues muchas miradas se centraron en Michelle Obama por si podía ser la elegida si podía ser la elegida entonces de alguna forma que le da como una legitimidad extra y después hay una parte del discurso de Obama que también me pareció muy 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 relevante cuando dice aquello de que la mayoría de nosotros no quiere vivir en un país amargado y dividido queremos algo mejor queremos ser mejores que entronca con eso que decíais ahora es que estos republicanos hay gente rara ahí porque de alguna forma sabe que hay mucha gente harta de ese clima de división ese clima de división que estamos sufriendo muchas sociedades en occidente aquí no nos hemos escapado tampoco pero que hay mucha gente que está muy cansada y que aspira a algo mejor pues él está apelando a esta gente esta gente que creen que se merecen algo mejor y que también dijo claramente que no tienen por qué ser demócratas que pueden ser incluso republicanos o que dijo podemos estar ahí en medio apelar a gente de en medio es algo que en política suele funcionar es difícil pero creo que es un ejercicio más que razonable ese centro que buscanearán tenía toda la razón Lucía cuando decía que en Estados Unidos pues casi que en el 2008 fue la última vez en la que se votó pues pensando no sé con alegría prácticamente y eso me recordaba a mí a un eslogan que utilizó Podemos para las elecciones europeas del 25 de mayo de 2014 en las que salieron ellos con muchísima fuerza de manera inesperada que utilizaron un eslogan muy bonito que fue ¿cuándo fue la última vez que votaste con ilusión? que eso moviliza mucho y es verdad porque últimamente parece que eso de ir a votar pues tienes que hacerlo con la nariz tapada y no es una cosa española es algo transversal y que por supuesto también ocurre en Estados Unidos cuando el líder del partido demócrata cuando el candidato a presidente iba a ser Biden los demócratas los potenciales votantes demócratas no iban a votar por la ilusión que les inspiraba Biden sino evidentemente por el miedo atroz que les inspiraba un segundo mandato de Donald Trump pero sin embargo es cierto y sobre todo viendo las imágenes de la convención demócrata de estos días que es un espectáculo o sea son son los reyes de la espectacularización de la política en Estados Unidos ves como ha cambiado todo ves como entre música aplauso alegría desaforada pero no no de mentiras sino de verdad están consiguiendo movilizar la ilusión y creerse que pueden ser los ganadores y sí que es muy llamativo porque hace apenas un mes y esto es un antídoto para todos aquellos que piensan que la política es aburrida o que es determinista y que desde el primer momento sabes lo que va a pasar es que hace un mes el candidato era Joe Biden y a Donald Trump le acababan de intentar pegar un tiro y al mismo tiempo iba como un tiro en las encuestas porque después de esa imagen brutal una de las imágenes más poderosas electoralmente que podíamos esperar que era Donald Trump levantado con un poco de sangre en el oído después de haber sido disparado con el puño en alto arengando a sus masas es que eso era la victoria de Trump mucha gente lo dio por hecho mucha gente lo dio demasiado por hecho y demasiado pronto porque la política es como es y ahora también se ve una frustración bastante triste por parte de los republicanos diciendo pero no os acordáis que intentaron matar a Donald Trump bueno si se acuerdan pero es que ha aparecido una cosa que les moviliza mucho más una imagen y termino con esto una imagen que vi durante el discurso de Hillary Clinton en el que cuando ella terminó empezaron todos a corear lock him up es decir enciérrenlo que es lo mismo que le dijeron a ella cuando se presentó contra Donald Trump que le decían constantemente lock her up lock her up enciérrenla enciérrenla porque decían que era un criminal bueno pues ahora la voy a encerrar ahora resulta claro y se convirtió en un eslogan que repetían en todos los mítines lock her up lock her up pues ahora lo utilizan contra él porque es él el que ha sido condenado por 34 delitos pues bastante graves la cosa es que la política y en este caso estadounidense pues es apasionante ¿quién iba a esperar que esto iba a ocurrir? ¿cuándo fue la última vez que votaste con ilusión? pues igual que igual empiezan a votar ahora con ilusión de nuevo pues veremos que quedan semanas quedan meses si en un mes ha pasado esto ¿qué no va a pasar hasta noviembre? lo que no se mueve para nada es la situación en Gaza lo comentamos a la vuelta 11 y 17 10 y 17 en Canarias vuelven a fracasar las negociaciones para un alto al fuego en Gaza por lo menos de momento fíjense hace apenas una semana el presidente Joe Biden afirmaba que este alto al fuego estaba más cerca que nunca y de hecho el secretario de estado de los Estados Unidos emprendió una nueva gira por Oriente Medio convencido de que esta vez sí que esta vez sí el acuerdo entre Israel y jamás iba a ser posible pues bien finalmente estas conversaciones se acaban de posponer corresponsal en Jerusalén María Rodríguez Avalde buenas noches hola buenas noches Pablo María a partir de aquí por lo menos dos preguntas ¿qué es lo que ha fallado y qué opciones quedan ahora para conseguir un acuerdo a corto plazo? bueno las opciones de nuevo son una incertidumbre Blinken afirmaba que esta era la última oportunidad pero esperamos que haya más porque esta ronda no ha prosperado los negociadores anuncian que el diálogo se pospone hasta nuevo aviso desde Doha quedaron en continuarlo y hoy tendrían que proseguir durante dos días en el Cairo pero ya no es así Netanyahu y Biden hablarán esta noche por teléfono y el principal escollo sigue siendo el corredor de Filadelfia Netanyahu quiere que su ejército siga presente para que jamás no se rearme pero el grupo terrorista se niega no solo ahora sino en el futuro de la franja Blinken no parece que haya disuadido a las partes y ahora mismo con unas negociaciones de nuevo fallidas Israel sigue con su plan porque la amenaza iraní sigue coleando ya que desde el país persa anuncian que será una sorpresa máxima el primer ministro ha visitado a sus fuerzas aéreas para insistir en que están preparados para ataque y defensa en cualquier escenario y el ministro de defensa ya anuncia valorar mover su centro de gravedad militar de Gaza a la frontera con Líbano así que a corto plazo Pablo de nuevo la incertidumbre de un acuerdo que no llega con unas partes que están lejos de sellarlo pues el acuerdo que no llega María Rodríguez Avalde gracias gracias muy buenas noches desde Israel todo esto en cuanto a Gaza pero es que también hay novedades en la guerra de Ucrania resulta que el ejército de Zelensky ha lanzado el mayor ataque con drones sobre Moscú desde que estalló el conflicto Victoria García buenas noches hola Pablo buenas noches y es curioso Vicky porque Rusia saca pecho por haber conseguido repeler todos los ataques pero al mismo tiempo cierra Whatsapp cierra Telegram y lo hace con el argumento de que estos drones han dañado los servidores de los servicios de mensajería que aquí Vicky esto como se explica es decir hay que interpretar que Putin ha utilizado esta acción militar como excusa para prohibir por la puerta de atrás las aplicaciones y tener más controlada la disidencia o es que hay otra explicación pues las dos opciones son válidas aunque es más factible que el gobierno ruso haya capado esos servicios de Whatsapp Telegram y los de Skype también alegando que ese ataque ha dañado las infraestructuras es la portada del Ministerio de Exteriores María Zapalva por un ciberataque contra operadores de comunicaciones en Rusia se han caído los servicios de algunas redes sociales además dudan de que el ataque pudiera alterar el trabajo solo de algunas aplicaciones sin afectar al funcionamiento de las otras las defensas aéreas rusas derribaron once drones ucranianos que apuntaban a Moscú uno de los ataques más grandes jamás realizados contra la capital según dice el portavoz del Ministerio de Defensa ruso este es uno de los mayores intentos de atacarnos con drones que hemos destruido en toda en su totalidad decía y dice Borrell hoy que permitirle a Ucrania usar las capacidades armamentísticas cedidas por Europa frente a las tropas rusas que agreden Ucrania respetando el derecho internacional tendría efectos beneficiosos porque serviría para reforzar la autodefensa de Ucrania poniendo fin al santuario de Rusia para sus ataques y bombardeos de ciudades e infraestructuras pues Victoria García gracias este es el mapa del mundo de los puntos calientes que tiene ahora mismo la actualidad internacional son muchos obviamente los estamos siguiendo los vamos a seguir pues muy atentos vamos a seguir muy atentos toda esta actualidad pero claro es agosto Lucía acaba de llegar de vacaciones y no sé si sabes Lucía que estamos abriendo el diario de verano ya fíjate de eso me enteraba de eso sí y hoy cuando son las 11 y 22 minutos 10 y 22 en Canarias prácticamente podemos saludar a Mariby Mariby buenas noches buenas noches Pablo desde donde llama pues desde Pamplona desde Pamplona que buen sitio Mariby desde Pam hombre por favor desde Pamplona maravillosa ciudad vaya que sí cuál es su mejor recuerdo fue en Pamplona el mejor recuerdo de un verano de su vida pues mira podría haber sido en Pamplona pero yo si me entiendes que si elijo un verano el verano de mi vida o por lo menos el primer verano porque luego ha habido muchos pero el primer verano que yo dije ese es el verano de mi vida yo tenía 18 años o sea hace ya vamos soy más mayor que el hilo negro más antiguo que el hilo negro y yo me fui de au pair escucha que la gente no sabe ni lo que es de au pair porque ahora todo el mundo se va a Derasmus pero tú sabes lo que es de au pair y es de au pair entonces au pair y vas a una casa madre mía no sabes lo que es au pair pues es que tú al antes claro Pablo el au pair cuidar niños cuidar chavales y aprender idiomas ah fíjate claro tú no te ibas a un país de Erasmus te ibas a pues en el verano aprender idioma a una familia y cuidabas a los niños y te ibas allá pues yo imagínate no había salido de Pamplona que es maravilloso pero yo no tenía mucha vida y no tenía los 18 años de ahora sino que era un poco pues que no sabía lo que era el mundo y de repente llego en autobús cruzándome toda Europa por el puerto de Calais en autobús que me calé entera porque en el barco coges en Calais un barco llegas y me puse y yo dije madre mía pero era como que estaba al colón llegando al nuevo mundo total que llego voy a Victoria Station y ya al día siguiente yo entré a Tiger Square dije madre mía pero esto que es porque es que era como el mundo como el mundo giraba alrededor tuya porque en Pamplona no había o sea que no había por ejemplo negros no había ciudadanos negros de raza negra no conocía conoció al primer negro en Londres había uno en Pamplona que yo no conocía luego mentiré que había uno pero no lo conocía yo no sabía lo que era la raza negra la raza india los Sikhs con su con su marquita roja en la frente o sea claro si no sabes lo que es Oper tampoco te acordarás de lo que eran las familias las cartas de aquellas de la baraja de familias familia Esquimal familia Bantú ¿os acordáis los demás? perfectamente sí 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 yo no recuerdo o no recuerdo o tengo poco mundo yo porque las vi en casa de mi abuela vale vale pues había unas cartas maravillosas que eran como de familias de razas del mundo y de pueblos del mundo y entonces yo me sentaba allá en Trafalgar Escúr y decía ostras están desfilando por delante mí todas las familias todas las familias de la baraja de razas del mundo o sea esa sensación de esto no se volviera a repetir era como descubrir el mundo sentada en Trafalgar Escúr que además todavía estaban los pankis con sus pelos rosas en punta con sus chupas de cuero con tachuelas o sea era yo fui a aprender inglés pero lo que aprendí es de la vida de que el mundo es muy grande allá yo una chiquilla de 18 años madre mía sentada en bueno bueno o sea era como bueno y por supuesto ir al al museo británico cuando llegué y dije pero madre mía todo lo que estudió la piedra roseta la famosa piedra roseta que nos dice como era la escritura y los jeroglíficos egipcios vamos la escritura egipcia o sea la piedra roseta todos los todos los peplos que había griegos allá adentro o sea dije madre mía pero todo lo que estudió y aquí aquí lo estoy viendo o sea era como ir por la calle y cada día era algo nuevo yo estaba en estado de deslumbramiento cada día no tiene pinta de haberlo pasado mal ni en londres ni en la vida le mandamos pues no la verdad que no un abrazo enorme nos quedamos con la canción que ha elegido la gapimú de anabelén pero puedo decir una cosa pablo muy rápido muy rápido que nos vamos 30 segundos oye ahora mismo mi verano maravilloso es el soya cabras un pueblo de la españa vaciada de soria donde lo más maravilloso es compartirlo con todos los amigos los abuelos los padres los hijos y este fin de semana estamos en fiesta así que por favor un beso grandísimo para mi claro que si y mis amigos de suya cabra historia el mejor lugar es la gente diga usted que si el mejor lugar es la gente un abrazo mariví por favor que vaya muy bien miquel nugué lucía méndez alan barroso os ha salido competencia os ha salido competencia y muy buena y muy buena gracias a los tres gracias oyentes mañana puntuales a las 8 se quedan con el larguero disfruten como el cielo por testigo agatibú oh tengo el amor por alguien y amo agatibú eres el sol cuando amanece eres la explica cuando crece eres pueblo y mío ni más ni menos algo mío agatibú 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 hora 25 con pablo tallón cadenaser 100 años de radio de radio sonido de la